Pante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Hoy la Iglesia celebra la presentación de la aventurada Virgen María y en este día, en el Evangelio Segundo de San Mateo el Señor nos invita a escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica Esa es la condición especialmente que nos invita Jesús para ser su discípulo, sus seguidores Como Él dice, estos son mis madres y mis hermanos El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre En eso nos lleva a la vivencia de la Palabra de Dios a comprender la vivencia de la voluntad de Dios Es decir, vivir cada día el amor de Dios en nuestra vida Y esa Palabra de Dios que nos invita a vivir la voluntad de Dios nos lleva también y nos invita a cada día a transformarnos a vivir en continua conversión, dejar al hombre viejo para renacer a un hombre nuevo Para nosotros en nuestra vida cristiana estamos invitados realmente a vivir esa voluntad de Dios acogiendo su Palabra ¿Será que nosotros al leer la Palabra de Dios nos suscita y nos lleva a transformarla? O ni la tocamos, ni la dejamos ahí una esquina La Palabra de Dios es el alimento diario de la vida cristiana para que no quedemos con una enfermedad de una anemia terrible espiritualmente sino que a través de la Palabra de Dios nos invita a nosotros a profundizar en la vida de Jesús la vivencia de la voluntad de Dios porque ese fue el pan de cada día de Jesús hacer la voluntad del Padre que nosotros bajemos para que Cristo cada día crezca en nuestra vida y en las relaciones siempre con los demás Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Más información, sanpablo.com Ante la Palabra Misal diario para el Pueblo de Dios